Comiendo de tema, este es el mes de mamá y por eso Moldel Sur presenta la Expo Belleza, que es un espacio donde se impartirán charlas demostrativas de maquillaje, las últimas tendencias, los colores y recomendaciones, además de tratamientos capilares y para el rostro. Aquí tenemos el tema. El Centro Comercial Moldel Sur organizó la Jornada Expo Belleza 2017 para festejar a las madres con demostraciones, conferencias, que estarán cargadas de novedades y sorpresas de importantes marcas de productos de belleza. Para estos tres días, del 5 al 7 de mayo, las personas que consuman en el Centro Comercial pueden acercarse a estos puntos de canje y aparte de participar en nuestra promoción central, reciben unos pases para que se hagan tratamientos en las diferentes estaciones de las marcas participantes. Como parte destacada, se contará con la participación de la reconocida artista y profesional del maquillaje, Kuti Casa. En mi caso particular, voy a realizar tres maquillajes en vivo. El día sábado, para que vayas lista a cualquier fiesta que tengas, te voy a enseñar cómo maquillarte para la noche y cómo utilizar el famoso glitter que está muy de moda. Y el día domingo, se me ocurrió un tema súper interesante para todas nosotras las mujeres, que es cómo transformar tu maquillaje de día a maquillaje de noche. De esta manera, se hace la extensiva invitación a las mamitas a que visiten el Centro Comercial Moldel Sur este fin de semana.